Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Castillo, NeoRider. Bueno, empezamos un nuevo vídeo que normalmente no hemos hecho aquí. Bueno, alguno hemos hecho alguna vez. Unboxing. Bueno, nos ha llegado este paquete con los auriculares inalámbricos RAN de Jaiber Sport. Llegamos a un acuerdo cuando estuvimos en la feria del corredor en Chamonix y entonces nos los han enviado. Han llegado hoy y aquí los tengo, ¿vale? Están aquí. A ver si os los enseño. Aquí están, nos han llegado y todavía ni lo he abierto para vosotros. Así que voy a hacer un pequeño unboxing y luego haremos una review profunda usándolos con, pues corriendo, con sudor, si llueve pues también con lluvia, con todo. O sea, una review profunda. Es para lo que nos lo ha enviado Jaiber Sport. Así que, bueno, son unos auriculares inalámbricos que pueden ser alucinantes para correr. Bueno, en mi vídeo de la feria del corredor en el UTMB, que os lo dejo por aquí, estuve probándomelos y hablando con ellos y demás y bueno, pues llegamos a este acuerdo. Así que, bueno, vamos a proceder a hacer un pequeño unboxing y más adelante haremos la review. Venga, vamos a la mesita de allí y los abro para todos vosotros. Bueno, pues aquí estoy con las auriculares, con unas tijeritas para abrirlos. Antes de nada, pues un poco comentaros. Dicen que son resistentes al sudor y al agua. También tienen cuatro horas de reproducción con, aparte, una cajita con la que se cargan y en cinco minutos de carga tienes una hora más de reproducción. Bueno, Comfort Fit, o sea, para ponértelos así, que no se caigan y están diseñados pues para correr, ¿vale? Por ejemplo, mirad, Rory Bossio, ¿vale? Con ellos, una de las únicas americanas ganadoras de, de las pocas americanas que ganaron el UTMB. También Tim Olson, aquí tenéis al corredor norteamericano, que este año ha hecho un puesto 30 en el UTMB, ha corrido disfrutando, sin mucho pensamiento y sin mucha historia. Nada más que voy a disfrutar y poco más, ¿vale? Pues nada, me voy a poner a abrirlos para que veáis lo que hay dentro y pues nada, ya luego después ya los probaremos y ya veremos. A ver qué os parece, ¿vale? Venga, cambio cámara y la pongo aquí. Bueno, pues aquí tenemos la caja y vamos a proceder a abrirla. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Hacemos así un poquillo. Vamos a hacer así con esta tijerita y a ver qué pasa. Así, vamos a ver. Vamos a intentar sacarlo. Así. Y ahí tenemos. Vamos a ver. Quitamos el plástico. La caja es de muy alta calidad. Es una caja bien dura, con mucha calidad. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Esto está vacío. Bien. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a abrir. Ahí. Power your passion. Pone, es un poco el lema. Power your passion. Aquí tenemos la caja de carga y imagino que dentro, ahí están, vienen los dos auriculares, ¿vale? Voy a coger uno, ¿vale? Voy a coger uno, ¿vale? Para que lo veáis. Ahí está. En mi mano. Mirad el tamaño que tiene. ¿Vale? Lo voy a volver a poner aquí, porque ahora mismo estamos haciendo un unboxing, no estamos haciendo nada más. Y lo cierro. ¿Qué más trae la caja? Vamos a verlo. Dice uno, sacarlos, dos, emparejarlos con el teléfono y tres, ponértelos. Bueno, sencillo. Vamos a ver. Abrimos este paquete. Viene una bolsita también. Una bolsita de Jiber. Ahí la tenéis, la bolsa. Vamos a abrirla a ver qué contiene. Es una bolsa, pues, para transportar la funda, si se quiere. Y lo que contiene son, vale, uno, dos y tres, cuatro más, otros más. Vale. Trae todos los diversos, el cable también de carga, USB plano. Muy bien. Pues trae los diversos acoples que se pueden ir poniendo. Mirad, os lo enseño. Esos acoples. Y estos, que son los que van ya directamente a la oreja. Vale. Son los que se van poniendo para ajustar el tamaño y demás y que te quede perfecto en tu oreja. Vamos a seguir tirando de aquí. Y ahí, pues, seguramente es el manual. Vamos a verlo. Sí, exacto. Este es el manual. Que viene en muchos idiomas. También viene en... A ver... Sí. Viene en castellano, ¿vale? O sea, perfecto. Viene, pues, esto será ya las instrucciones de garantías, como en todo, ¿vale? Y, a ver, una pegatina súper guapa de, no se verá muy bien, pero de Jiper, ¿vale? Y esto es todo. Vuelvo a enseñaros los auriculares, por si antes no lo había enseñado bien. Se abren así. Y ahí los tenéis, ¿vale? Aquí están. Aquí están. Ahí están. Y, pues, nada. Ya he hecho este unboxing. Lo que queda... Voy a ponerlo bien. Lo que queda es probarlos y hacer una review. Voy a girar la cámara. Bueno, y esa es esa pequeña unboxing que he querido haceros de estos auriculares de los RAN de la marca... Ahí está, ahí está. Jiper. A ver si me hace caso. Ahí está. Jiper, ¿vale? Auriculares RAN de Jiper. Y, nada. Espero probarlos y a ver qué os parecen. Y, por cierto, no quiero olvidarme de que ayer mi amigo Julio Fait, os dejo aquí su canal, me envió su libro. No hay dolor, ¿vale? El libro de Julio. No hay dolor. Historias de ultra resistencia. Además, pues, nos lo dedicó de una forma muy, muy bonita. Aquí está dedicado, ¿vale? Y, pues, bueno, a mi amigo Pablo, trail youtuber y trail runner, espero que este libro te motive. No hay dolor. Pues, nada, quiero darle las gracias a Julio y os voy a dejar aquí abajo el link donde podéis adquirir este pequeño libro, pero creo que muy interesante, por si, bueno, se le adquiere directamente al autor, ¿eh? No, no, no hay nada. Lo he editado en la editorial Círculo Rojo y creo que puede ser muy chulo. Bueno, pues, nada, os dejo con este pequeño vídeo de un unboxing, que es así, un unboxing tan complejo la primera vez que hago. Y, nada, ya os contaré cómo me van estos auriculares y cómo funcionan. Bueno, lo he dicho, muchas gracias y suscribiros si aún no estáis suscritos. Hacernos un like si os gustan estos vídeos, si queréis que sigamos, por favor, que nos ayudan mucho. Y, pues, nunca, nunca dejéis el trail. Venga, hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!